Alfarera de Triana Del cachorro están hablando Triana y dicen que no han visto Triana y dicen que no han visto Un semblante agonizando Triana y muertes de ese frito Y el señor San Isidoro Triana, reforza la bondeña, la estrella también tiene que ver Nunca vi cara tan bella Triana, Triana y oré Por barcones y ventanas Triana, mantones y alegría Por barcones y ventanas Triana, mantones y alegría Triana, mantones y alegría Y repican las campanas Triana de toda Andalucía No hay poeta que describa Triana, las luces y el gentío Triana, las luces y el gentío Y ese barrio dando viva Triana, la virgen de rocío Reflejándose en el río Triana, la luna ya se asoma y todos repiten a la vez Piri, bala, blanca, paloma, fría, la triana y oré María Pepa y Sebastiana, Valdomer y Rosalía Valdomer y Rosalía, María Pepa y Sebastiana Valdomer y Rosalía, andan locas por Triana Preparando la comida Preparando la comida Se bandeja de pechiño Con bolitas de colores Mortadela pa' los niños Y jamón pa' los mayores Y jamón pa' los mayores Dos barriles siempre lleva En su coche Don Vicente Con moto de Villanueva Pa' poner cuerpo al corriente Ole, 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 ole Estropao Gonzalero Estropao Gonzalero Ole, 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 ole Estropao Gonzalero Como brillan los peroles Y la asa del fuchero Y la asa del fuchero La vecina ha sacado El empeño, sus collares Los arcillos plateado Y los trae de lunares Y los trae de lunares Y dicen, bueno, las dos gordas Mientras plancha tu pedillo No tenemos una gorda Pero vamos a rocillo Y la asa del fuchero Y la asa del fuchero No tenemos una gorda